Muy buenas tardes, nosotros presentaremos a continuación cómo cuidar el ciclo del sueño, impartido por la materia de educación para la salud, encargado por la doctora Lozoya Ángulo Almaynor. El equipo está conformado por El Chopra Manuel, Moreno González José Gilberto, Ordoñez Rivas José Antonio, Osuna Salazar Carla Mariana y su servidora Hernández Enríquez Andrea Ejos. Como sabemos, un descanso y un sueño adecuado son tan importantes para la salud como una buena nutrición o el ejercicio apropiado. La salud física y emocional depende de la capacidad para satisfacer estas necesidades humanas básicas y los individuos. Necesitan diferente cantidad de sueño y descanso. Sin la cantidad apropiada de sueño y descanso, se reduce la capacidad para concentrarse, razonar y participar en actividades diarias y la irritabilidad aumenta. Primero, ¿qué es el ciclo circadiano? Es un ciclo natural de cambios físicos, mentales y de comportamiento que experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas. Se ven afectados por la luz y la oscuridad y están controlados por un área pequeña en medio del encéfalo. Pueden afectar el sueño, la temperatura del cuerpo, las hormonas, el apetito y otras funciones del cuerpo. El sueño tiene tres etapas definidas por las mediciones de la actividad cerebral obtenidas. En la etapa 1, aquí la etapa es la transición entre la vigilia y el sueño, mientras que en la etapa 2, al llegar a esta etapa, la persona está dormida. Y en la etapa 3, a esta se le conoce como sueño profundo o sueño de ondas lentas, ya que aquí hay un patrón específico que aparece en las mediciones de la actividad cerebral. Por lo general, se pasa más tiempo en esta etapa al inicio de la noche. El sueño promueve la curación y la recuperación. Conseguir la mejor calidad de sueño posible es importante para la promoción de una buena salud y de la recuperación de la enfermedad. Factores como la luz, la temperatura, las actividades sociales y las rutinas de trabajo inciden sobre los ritmos circadianos. Como comentó anteriormente mi compañera, las etapas aquí se muestran gráficamente a detalle cada fase. En la primera fase tenemos el NRM, que es el sueño de no movimiento rápido de los ojos, que aquí dura pocos minutos, corresponde con el grado más ligero del sueño. La actividad fisiológica disminuye empezando con una caída gradual de las constantes vitales y del metabolismo. Las personas se despiertan fácilmente con estímulos sensoriales como el ruido. Cuando se despierta, la persona cree haber estado soñando despierto. En la fase 2, dura de 10 a 20 minutos, un periodo de sueño más profundo, la relajación es progresiva, las funciones corporales continúan enlenteciéndose y la persona se despierta con relativa fusibilidad. En la fase 3, dura de 15 a 30 minutos, implica las etapas iniciales del sueño profundo, los músculos están completamente relajados, las constantes vitales descienden, aunque permanecen regulares. Es difícil despertar a la persona y raramente se muere. Y en la fase 4, dura aproximadamente de 15 a 30 minutos, es la etapa del sueño más profunda. Si hay falta de sueño, esta etapa ocupará la mayor parte de la noche, las constantes vitales están significativamente más bajas que durante las horas de vigila. Puede permanecer sonambulismo y enuresis. Es muy difícil despertar al paciente. Y en la última etapa del sueño, que es el REM, que es el sueño de movimiento rápido de los ojos, empieza alrededor de 90 minutos después de haberse quedado dormido, la duración aumenta con cada ciclo y tiene una media de 20 minutos. Puede tener lugar sueños vividos a todo color, en las etapas se dan menos sueños vividos. Buenos días, yo soy Bishop Carlos Manuel y a continuación les voy a hablar sobre las enfermedades relacionadas con la falta de sueño. Primero vamos a tener a la obesidad, que se ha demostrado que en diversos estudios, como por ejemplo obesidad y deuda de sueño, que fue escrito por la doctora Silvia Delgado de Agostini, en este estudio se ha demostrado que el índice de masa corporal tiene una relación contraria a la deuda de sueño. En otras palabras, sería que entre más duermas, menor será tu índice de masa corporal. Y entre menos duermas, mayor será tu índice de masa corporal. Ya que cuando no dormimos lo suficiente, se va a ver un aumento de la grelina, que es la hormona de la sensación del hambre, y una disminución de la leptina, que es la hormona de la sensación de la cesidad. Y esto provocaría que tengamos más comidas durante el día, que serán altas en grasas y en carbohidratos. Esto va a llevar a cabo que el cuerpo, tarde o temprano, se va a ser más resistente a la insulina, y se va a dar una diabetes tipo 2, ya que sabemos que la hormona que regula los niveles de glucosa en la sangre es la insulina. Ya que hacemos toda esta información, sería de relación de los demás enfermedades como lo que son cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, hipertensión y nefropatías, principalmente porque también se va a llevar a cabo un aumento de los valores de triglicéridos y colesterol, que estos van a afectar principalmente al sistema cardiovascular. Buenas, me llamo Moreno González José Gilberto, y yo diré algunas recomendaciones para mantener un buen ritmo circadiano. En primer lugar, está bien empezar con decidir una buena frecuencia de comidas y la hora de ya estar, ya que el número medio regulador de la función circadiana es el horario de las comidas. Altrase las comidas o comer a cualquier hora, puede aumentar el cortisol y alterar la cascada de hormonas supresoras del apetito. En segundo lugar, está bien una buena higiene del sueño. ¿Por qué? Ya que esto puede ser más efectivo para reducir el insomnio en las pastillas para dormir, y ciertamente mejorar la función circadiana al promover el equilibrio hormonal. También está bien ser más suceso durante el día. ¿El por qué? Debido a que las interacciones con otras personas influyen positivamente en nuestro ritmo circadiano. Estar solo durante el día está relacionada con un ritmo circadiano alterado. Igual que hacer demasiado suceso por la noche. En otro lugar, puede ser el ejercicio, ya que hacer entrenamiento de fuerza y ejercicio de intervalos puede mejorar la función hipotalámica apetitoaria suprarrenal para un mejor equilibrio hormonal. Tu ritmo circadiano seguramente se beneficiará. Solo asegúrese de que no entrenar muy duro con el ejercicio de frecuencia. También evitar el ejercicio excesivo, ya que esto puede relacionar con una interacción del ritmo circadiano y el equilibrio hormonal. Y por último, también exponerse a la luz del sol temprano en la mañana. Debido a que la luz del sol actúa como el principal regulador del reloj maestro que controla el ritmo circadiano, lo cual puede ayudar a regular el ciclo de éste. Como puede ver, aquí está la agencia bibliográfica y muchas gracias por su atención.